Más información www.mesmerism.com Gracias por ver el video. 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 Pareciera que el mundo estaba en paro ahí, en tanta oscuridad. Que el mundo ahí prepara algo más. Acaso porque en la casa ya lo tengo vivo, parece ahora más inmenso el silencio. Hacia el río la noche es más lensa. Estoy a solas y no quiero pensar. Ahora no sé si la noche es una forma de lo que yo seré o si es un aviso de lo que yo empiezo a hacer. Autor, Atacarmos Montemayor, traducción en pura hecha, Jorge Seigal. Aplausos. 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 Muchas gracias, Jorge. Aplausos. 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 sido detenidos, desaparecidos, los casos más conocidos, el de los luchadores sociales del mundo rey de Zamaña, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Francisco Paredes Ruiz, Lauro Juárez y las hermanas Daniela y Virginia Ortiz, indígenas del Estado de Oaxaca. En este espacio quiero aprovechar también para presentar a la mesa del presidio, nos acompaña Margarita Cruz Sánchez, que es hermana del luchador social Gabriel Alberto Cruz Sánchez. También nos acompaña Nadine Reyes Maldonado, que es hija del mundo rey de Zamaña. También está con nosotros Yanago Paredes Lachillo, hija de Francisco Paredes Ruiz. Y bueno, también nos acompaña el diputado del Estado de Michoacán, del Congreso del Estado, el profesor Raúl Morón Orozco. Y claro, con nosotros y cedemos la palabra al escritor Tata Carlos Montemayor.